El hongo melena de león de nombre científico Erysium erinaceus es comestible y se consume en varias partes del mundo, especialmente en Asia. Este hongo tiene una textura única y un sabor suave. Se puede encontrar en el mercado como hongo entero, fresco o seco. Aunque también se puede conseguir el suplemento en forma de extracto concentrado o también en forma de polvo en complementos alimenticios. Se puede preparar de diversas maneras como salteado, asado o agregado a sopas y guisos. Además de su sabor agradable, el hongo melena de león se valora por su excelente beneficio para la salud, ya que se cree que tiene sorprendentes propiedades nutricionales y medicinales. A continuación veremos las propiedades confirmadas por la ciencia sobre este hongo. Primero, mejora la función cognitiva. Algunos estudios han indicado que la melena de león podría tener propiedades neuroprotectoras y potencialmente mejorar la función cerebral y la salud del sistema nervioso. Segundo, regula el azúcar en sangre. Algunos estudios han sugerido que la melena de león podría ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que podría ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2. Tercero, ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. Según algunas investigaciones científicas, el consumo de melena de león puede ayudar a reducir los factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta y los niveles de colesterol. Cuarto, ayuda a la salud digestiva. Se cree que el consumo de melena de león podría tener un efecto positivo en la salud del tracto gastrointestinal y ayudar a mantener un equilibrio en la microbiota intestinal. Quinto, estimula el sistema inmunológico. Se ha sugerido que el hongo melena de león podría ayudar a fortalecer el sistema inmunológico gracias a sus compuestos bioactivos. Sexto, protege las células del cuerpo. Contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Séptimo, ataca enfermedades inflamatorias. Los compuestos presentes en la melena de león podrían tener propiedades antiinflamatorias, lo que podría ser beneficioso para quienes padecen enfermedades inflamatorias. Octavo, posible efecto anticancerígeno. Se han realizado estudios preliminares que sugieren que los compuestos de la melena de león podría tener propiedades anticancerígenas, aunque se necesita más investigación en esta área. Recomendaciones. Al igual que con cualquier alimento, es posible que algunas personas sean alérgicas al hongo melena de león. Si se experimenta síntomas de alergia como picazón, erupciones cutáneas, hinchazón o dificultad para respirar, se debe dejar de consumirlo y buscar atención médica. Si se está tomando medicamentos o se tiene condiciones médicas específicas, se debe consultar a un profesional de la salud antes de consumir melena de león, ya que podría haber interacciones con ciertos medicamentos. En algunas personas, el consumo de melena de león podría causar molestias gastrointestinales, como diarrea, náuseas o malestar estomacal. Si experimentas estos síntomas, reduce la cantidad que consumes o suspende su consumo. No hay suficiente información sobre la seguridad de la melena de león durante el embarazo y la lactancia, por lo que se recomienda evitar su consumo en estas etapas a menos que un profesional de la salud lo apruebe. Debido a su posible efecto sobre la coagulación sanguínea, las personas que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen trastornos de sangrado, deben ser cautelosas al consumir melena de león y consultar a su médico. Si se tiene una enfermedad autoinmunitaria, se debe ser consciente de que el hongo melena de león puede estimular el sistema inmunológico, por lo que es importante consultar antes de incluirlo en la dieta. Asegúrate de cocinar la melena de león de manera adecuada, ya que su consumo crudo podría aumentar el riesgo de infección por bacterias u hongos. En conclusión, el hongo melena de león es un alimento con potenciales beneficios para la salud. Para disfrutar de todos sus beneficios de manera segura, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlo a la dieta, especialmente si se tiene condiciones médicas específicas o si se está tomando medicamentos. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Suscríbete al canal!